La delincuencia común parece continuar afectando de manera grave a la ciudad de Tulum, donde en los últimos meses menudean los asaltos a mano armada y abundan los robos a casas habitación. Pese a ello, la perspectiva de la presidenta municipal es otra, pues apenas en la segunda quincena de julio, Edith Mendoza Pino afirmó haber abatido esos delitos. Tulum a 100 días está cambiado con todas las acciones que estamos haciendo aún y con las carencias que hemos tenido, con la necesidad que había, lo delicado del asunto en seguridad. Hoy quiero decirte que con ese programa hemos bajado totalmente el índice en robo a casas habitación por ese programa. El optimismo de la presidenta municipal parece no encontrar sustento en los hechos, pues antes de sus declaraciones, en la segunda semana de junio, el coordinador de agentes del Ministerio Público, Armando Valdivieso Gordón, dio a conocer un notable incremento en las denuncias de asaltos y robos. Efectivamente se están incrementando los asaltos, los robos. La preventiva lo hace en este caso la policía municipal. Tendría que verificar prácticamente la coordinación, te voy a repetir, para que estemos al pendiente de lo que está pasando en la comunidad. Sí es preocupante porque pues, dices, no podemos dejar que salga de las manos, que nos rebasen. ¿No los ha rebasado todavía? Es una pregunta bastante interesante. Una respuesta a esa pregunta quizá la tenga por su parte el visitador adjunto de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, Francisco Javier Schumanzanero, quien precisamente durante la primera y segunda semana de agosto debió interponer dos denuncias más que se suman a las estadísticas. La primera por el robo a su vivienda y la segunda por un caso similar en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos. Ambos sitios dentro del primer cuadro de la ciudad de Tulum. Ha estado una ola, pero así diría enorme, de robos a casa habitación. Yo he sido uno de los que le he aprobado. A mí no me toca calificar sobre lo bueno o malo del trabajo de la seguridad pública. Solamente que se tienen que intensificar las acciones de prevención. También tenemos el caso a la visitaduría. El exhorto a la ciudadanía. ¿A que denuncie? A que denuncie. Realmente la cultura de la denuncia es el medio para mejorar la comunidad y la sociedad en la que estamos viviendo. Durante la presente administración se han incrementado el número de policías y parte del equipamiento de forma perceptible. Aunque también, notablemente, la Dirección General de Policía, Tránsito y Bomberos de Tulum, responsable de la seguridad preventiva de la población, ha contado ya con dos directores en ese corto plazo. ¡Gracias!